No te quiero llevar hasta la comisaría, porque para ti va a ser difícil. Esto no es una infracción simple, este es delito. Puedes llegar hasta la cárcel por conducir en este estado. Indignante, con total naturalidad, esta mujer policía se esfuerza por pedirle una coima a un conductor ebrio a cambio de no llevarle a la comisaría. Déjate dos de acero. Si quieres, no mata bien. Este repudiable hecho ocurrió en la ciudad de Juliaca, en Puno. La policía de tránsito, Susana Mamani Gutiérrez, intervino a un hombre por manejar en estado de Briedas. La suboficial se acerca a la ventana del vehículo y, lejos de detener al chofer, le pide dinero utilizando un lenguaje vulgar. Déjate dos de acero. Si quieres, no mata bien. No, no, no. No te quiero llevar hasta la comisaría, porque para ti va a ser difícil. Esto no es una infracción simple, este es delito. Puedes llegar hasta la cárcel por conducir en este estado. El hijo del conductor grababa toda la conversación con un celular. Puedes llegar. Pásame el celular. Pásame el celular. Pásame. El inspector general de la policía, Richard Zubiate, dijo que el mal accionar de la gente mancha la imagen de las mujeres policías, que son vistas por la población, como las incorruptibles. Yo creo que las principales que se sienten afectadas son las mismas policías. Y, lamentablemente, un hecho aislado, de repente, puede desmoronar parte de su trabajo. Pero la moral está muy alta. Estamos considerando una infracción muy grave, la que denominamos muy grave, número 49, solicitar o exigir dádivas o cualquier otro beneficio. Y eso origina el paso de retiro, fuera de la investigación penal, que hay otro tipo de responsabilidades también. Susana Mamani Gutiérrez fue detenida junto a su compañero, el suboficial Elvis Condori Quispe. La Fiscalía, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Puno, ha pedido prisión preventiva contra ambos agentes.